¿Te gusta? FanDub, ya cumple un año desde que abrió sus puertas. Estudio TGF ahora cuenta con 7 miembros oficiales, sin contar los 20 co-miembros. Pero al principio, esto no era así. Las reglas que fueron puestas por los actuales directores y fundadores de este estudio, BarDub y Patblog, son bastante estrictas. Sus políticas y sus contratos intimidan a muchos actores a no formar parte de este estudio, pero en este video te contaremos la forma de ser un miembro TGF. Antes que nada, no es necesario que tengas una cara bonita o muchos SUVs, ni ser fan de Uber para ser miembro de TGF. Ni siquiera necesitas un canal en esta plataforma. Lo único que necesitas para enviar tu currículum o tu solicitud de trabajo en TGF es tener un talento en particular. Por ejemplo, ser diseñador gráfico, ser creador de las miniaturas, banners, post, etc. O tener un talento en los guiones para los doblajes, entre otras cosas que les pueda ser útil a este proyecto. Tu primera impresión mostrará tu determinación. Y acuérdate, no tendrás nunca en la vida una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Por lo general, en Te Gusta FanDub, la aprobación de miembros demora un mes. En un mes debes tener 5 participaciones y TGF sube videos cada semana. O sea, tienes que participar de seguido durante un mes en todos estos videos. Si no, tu aprobación demorará más meses. Y ojo, lo que más necesitamos no es tanto tu actuación, ni tu trabajo, sino tu actividad y tu compañerismo, pues todos estamos aquí para aprender. Una vez que te enviaron a tu inbox, tu contrato, ¡Felicitaciones! Ya te aceptaron como miembro TGF. Espero que este video te haya sido útil. Mi nombre es Golazo FanDub del canal del mismo nombre. Y para más información, solo esperen en TGF.